¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Yo soy Talint y bienvenidos al video que estaban esperando y como lo vieron en el título, voy a poner a mi novia a jugar Koliath así que, redobles por favor Mau, porque el día de hoy está aquí con ustedes la señorita Talint Así es, así es señores, vamos a estar jugando, ¿qué vamos a estar jugando amor? No sé, pero aquí estoy Forza Horizon 5, ¿cómo no? Forza Horizon 5, y aparte va a estar con el simulador de carreras marianas 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 va a estar el día de hoy, así que bebé, primero lo más importante para esto, o sea, tengo que aclarar que una, ¿qué hora son amor? Son las 10, son las 10.40 cuando estoy grabando esto gente, para mí literalmente está amaneciendo para Mariana ya es tardísimo wey, este horario, ¿no? Así que la señorita Talint trabaja, ¿no? Sacando ya me mantiene y todo, así que ¿a qué levantas amor? Me levanto las 6. 6 de la mañana, entonces evidentemente mi novia estaba un poco pagansada, pero le dije bebé, quiero visitas chingada madre, necesito vistas, necesito dinero, ayúdame a grabar, no importa que estés cansada, ¿no? Así que gracias a mi novia por estar el día de hoy aquí jugando, eh, y aparte no trajo lentes mi bebé, ¿no? No, hoy tengo miopía, mucha miopía, entonces no sé cómo voy a ver. Entonces va a estar bueno porque va a jugar el goliad sin asistencia, no, bueno, con asistencias no va a ser tan duro ahí y sin ver literalmente. Primero, primero bebé, por favor agarra el volante para que sientas el force feedback de ese volante. Ay no, pero agárrala, agárrala el volante. Ok. ¿Lista? No, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Dios no, pendejo. Se dijiste que lo agarrara. Es que se me olvidó. Ok, hay un momento gente que lo acaba de descomponer Mariana. En fin, sí, claro, vamos al juego Mau. Estamos listos chat, estamos listos chat. Estamos listos chat. Oye, yo quiero elegir mi troquita. ¿Cuál quieres? No tengo idea, pero no, que se vea chido. Ok, bueno, es Mercedes, el Mercedes es justamente que te iba a elegir. Ok, bebé, este es tu coche, ¿no? Mira, realmente la forma más fácil de manejar es ponerlo en primera persona. Ok. Es lo más fácil cuando estás en el simulador, pero ¿prefieres la cámara de acá o la cámara acá? No, esa de mi María. ¿Esta? ¿Esta? Sí. O sea, ¿no quieres esta? ¿Quieres esta? Sí. Ok, entonces primera regla en el simulador. Don Carlos Sainz lo dice. Quítate las pantuflas, por favor, bebé. Ok. A ver, acelera. Poco a poco nomás. Ok, ahora sí, amigos. Mi novia, el Goliath, sin que vea Mariana. A ver qué tal le ve. Yo voy a ser el coach de Mariana, gente. Soy el de los pits, hermanos. ¿Estás lista, amor? Sí, señor. Tienes que ganar. Primero, ponte bien, así, exacto, exacto. Extiende tus brazos. Dale iniciar evento, dale al rojo, por favor. Tírale al rojo, por favor, bebé. Se viene, se viene, se viene. A ver qué tal, a ver qué tal. Échale, 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 bebé. ¡Ya! ¡Acelera! Eso es, eso es. Solo acelera, bebé, y sigue la, sigue la de esa azul. Muy bien. Ahí va Mariana. Literalmente acaba de perder el tercer lugar que tenía, quinto, no sé, pero ahí va mi novia, ¿no? Este... Bebé, puedes dejar de cantar una canción de los de ayer, díganse acelerar. ¡Bebé, acelera! ¡Acelera, amor! Me dice que yo se voy a chocar. Ahí, a full, ahí. Ahí, mete toda la pata. Pero es que voy a chocar. Dame ese pantón a la derecha. No. Ah, es que no trae control de tracción. Tienen razón. Difícil, difícil. Iniciar. Lista, bebé. Ahora sí. Dale. Dale, mi amor. Dale, mi Hamiltona. Ahí, al toque. Acelera full, bebé. Ahí, acelera full, amor. Que no te ganen. Que no te ganen. Muy bien. Mira este pinche Rafa. Nice. Nada más ve dando la curvita, bebé. En las curvas sí tienes que ir un poco rápido. Sí tienes que girar el volante. Solo tienes que entrar en medio de esos checkpoints, así que tú puedes andar. Bien. ¿Cómo se siente el coche, Mariana? ¿No? El Project One. Cuéntanos, ¿cómo es tu feeling? ¿Cómo es esta suspensión tan dura, tan agresiva? ¿Qué se siente estar conduciendo este coche, amor? No tengo ni la mayor idea. Ve, esto se siente. Esto se siente. Cuando la línea se pone roja es porque tienes que frenar. Si no se pone en roja la línea azul es porque no tienes que frenar. Por ejemplo, ahí viene una línea roja. ¿Según quién, hermano? ¿Quién está manejando el juego? Esa es la vida real, mi amor. En la vida real no vas a estar en tercera persona. Esto es un simulador. O sea, si dominas este juego, podrías empezar. Todavía Mariana luego me dice, ¿me enseñas a manejar en el mini? Le digo, bebé. Ah, esto no es la realidad, hermano. Es literal idéntico. O sea, si no puedes manejar aquí, amor. Bueno, porque aquí sé que es un juego. Es casi idéntico. Y me vale un poco. O sea, esta carrera, gente, es de 10 minutos. Y Mariana va a tardarse como... ¿Por qué me gritas, hermano? Como media hora. Solo acelera a fondo, acelera a fondo. Acelera a fondo. Y déjame el volante tantito. Eso. 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 Ya no aceleres tan a fondo. Tan a fondo. A ver. Ahí, bebé. Acelera. Acelera a fondo. Acelera a fondo. Eso. Eso. Acelera a fondo. Acelera a fondo. A fondo. No pares. Eso. Eso. Y luego lo estabilizas. Sigue derecho. Derecho a fondo. A fondo. A fondo. Maestra. Maestra. Así. Así. Eso. Bueno, eso se encuentra. Eso se escuchó. Un poco. Así me dice ella, gente, pero yo ahora en el... Chat. Un día iba en la calle. Me querían ponchar las llantas maestros. Y dije, no mami. Pero puedes comentar el gameplay ya. Me lleva. Me lleva. No, bueno. Este... Chat. Sigue adelante. Sigue comentando tu primer gameplay. Mi primer gameplay de... Frena, 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 frena. Era la línea roja. Me lleva. No. Bueno, ¿crees ya estar lista? Por favor, solo necesito que termine con que les gane en primer lugar, gente. Con eso tenemos el video. Acelera a fondo. Ya a fondo. Desde ahorita acelera. Acelera todo a fondo. Ya. Eso. Todo a fondo. Todo a fondo. No dejes de acelerar. No dejes de acelerar, vereda. Eso. Eso, bebé. Eso. Métete en primero. No. Echale, échale, échale. Eso. Eso. Vamos bien. Vamos bien. Buen arranque. Buen arranque de la señorita guerrero. Ahí vamos. Mira qué bonita curva. Mira qué bonita forma de estrellar al oponente. Bonito. ¿A fondo? Ve. Dale, dale. Dale a fondo. Dale a fondo. Yo creo que cuando dejes de acelerar solamente. Solamente vas a dejar de acelerar. Ahí deja tantito de acelerar. Tantito. Por a fondo. Ahí a fondo. Con huevos ahí. No. Te acaba de rebasar el beba killer. Ahí deja de acelerar. Deja de acelerar. Deja de acelerar. Toda la vuelta. Buena, buena. Mira cómo lo hiciste. Dios mío. Dios mío. La presión de la arena. No, se me está descontrolando. La presión. No. ¿Por qué te ríe? Ay, qué poca. No, ay, qué poca. Ve, ve, ve. Eso. Lo conseguí. No, no. Me llega. No pierdas esto. Rápido, perra. No pierdas esto. Eso. Vas bien, vas bien. Ahí vas bien. Eso. Eso. Soy muy bueno. Maldición. Mercedes, llámame. Podemos ser los novenos campeones del mundo. Y deja de acelerar completamente. Frena. O chócalos. También es bueno. También. Esa es la buena. Esa es la excelente. Esa es la técnica. Pero agarra el champú. No. Te lo pasaste, bebé. No te lo puedes pasar. ¿Por qué? Vamos, Mariana. Tú puedes. Todo México. Todo Tula. Todo Hidalgo. Confía en ti. La pilota tulandense. De solamente veinti... Tres. Tres años. Virgo. Con ascendente, ¿qué? No, no. Los va a alcanzar. Dios mío. Ya se puso atrás de ellos. La señorita. Pero Frena. No. Es que... Con permiso. Con permiso. Ahí ya fue un momento. Ahí. Ya se tenía en primer lugar. Adelante ese brother. No. No. Ya. No. Duró muy poco. Espera, espera. Ya me piqué, ya me piqué. Un momento, por favor. Ya. Gracias por haber estado en el video, gente. Dejen su like. Mi novia gana en el goliad. Sin ayuda mía, llévalo. Ya terminalo, terminalo ya. Evidentemente, muy fácil haber ganado, ¿no, bebé? Muy fácil. Muy fácil. Pan comido. Si a ustedes también les gusta, gente, dejen su like. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún nuevo contenido del que estemos subiendo, evidentemente. O díganme en los comentarios qué quieren que haga para que no me estresé cuando mi novia. Imagínense si aquí en el simulador no puedo... ¡Qué es diferente! Si este video llega a 5.000 likes, que es algo razonable, creo yo, le presto tantito el bicho, pero tantito el bicho a Mariana... Por favor, hágalo posible. ...para manejar, pero no sé, no creo. Hágalo posible. ¡Hágalo posible! Si llega a 5.000 likes, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video chat. Bye. Chau. Chau. Chau.